¡Ey! Soy yo, tu tele. ¿Quieres ganarte un gran marquil? ¿Y miles de premios? Sin juntar nada. Mandar nada. Ni canjear nada. Solo busca esta pantalla en teleguía. Ponla sobre el mensaje oculto y ganas al instante. ¿Pero qué esperas? Vete por mi teleguía. No vaya a ser que te quedes sin nada. ¡Gracias!